Caminando sin camino Buscaba nunca vi La esperanza que cambiara mi destino Como un puerto sin entradas La vida se me escapaba Pero tu misericordia me encontró Cuando aliento no quedaba al corazón Me devolviste la vida Me diste nueva canción Tú me sanaste la herida Que sangraba el corazón Me enseñaste la salida Y ya perdido no estoy ¿Qué más te pido de arriba? Si ahora ya tengo tu amor Jesús Sin un plan y sin motivo me perdí Como el viento que no encuentra rumbo frío Y por más que yo buscaba nunca vi La esperanza que cambiara mi destino Como un puerto sin entradas La vida se me escapaba Pero tu misericordia me encontró Cuando aliento no quedaba al corazón Me devolviste la vida Me devolviste la vida Me diste nueva canción Tú me sanaste la herida Que sangraba el corazón Me enseñaste la salida Y ya perdido no estoy Y ya perdido no estoy ¿Qué más te pido de arriba? Si ahora ya tengo tu amor Jesús En un madero fuiste tú El que pagó por mi perdón Tu sangre diste mi Jesús Y ahora te entrego el corazón Me devolviste la vida Me diste nueva canción Tú me sanaste la herida Que sangraba el corazón Me enseñaste la salida Me enseñaste la salida Y ya perdido no estoy ¿Qué más te pido de arriba? Si ahora ya tengo tu amor Me devolviste la vida Me diste nueva canción Tú me sanaste la herida Que sangraba el corazón Me enseñaste la salida Y ya perdido no estoy Y ya perdido no estoy ¿Qué más te pido de arriba? Si ahora ya tengo tu amor Jesús 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 Gracias por ver el video